Música 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 Cávalayun, navajagruti, navasam skruti, kagodayamu, evalayun, idhi telugula pula tota Javasachvam mulatomana jatibrakasimppavalinu, sahanam sathyaam sauryam sakkagavika simppavalinu Javasachvam mulatomana jatibrakasimppavalinu, sahanam sathyaam sauryam sakkagavika simppavalinu Jatabhaogam mulukocchum, uttam avidhyanilayamu Jishyatula thitthiti, shupi dayasri, kukodayamu, idhi telugula pula tota Akattam yumukarunyumukkrumasikshanavikyanamu Kalakalalaladayabalala galamangalakalaganamu Akattavyaumuukarunyamukkrumasikshanavikyanamu Kalakalaladayabalala galamangalakalagalaganamu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!